FM 89.1 Radio Universidad Información y opinión en sexto día Seguimos en sexto día por Radio Universidad Nacional de La Matanza Hasta las 12 del mediodía nos quedamos Y bueno, estamos recorriendo el partido de La Matanza Y llegamos al Colegio de Farmacéuticos de La Matanza Precisamente aquí en la calle Juan Florio En pleno centro de San Justo Hemos sido recibidos con mucho gusto Por el presidente de la institución Armando Mastro Giovanni ¿Qué tal Armando? ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo le va? Queríamos saber Armando Bueno, primero agradecerle este café ¿Cómo ha vivido esta pandemia? ¿Y cómo vislumbran esta salida? Bueno, la pandemia nos transformó a todos A todas las instituciones de Matanza Y del país, inclusive del mundo El colegio la ha recibido muy bien La ha podido batallar de una forma En donde en todas las farmacias del partido Han tenido protocolos para trabajar Hecho espesamente para ello Donde tuvimos muy pocos casos Y lamentablemente uno fatal Pero estuvimos día a día En el mostrador Trabajando codo a codo con la pandemia ¿Y cómo vislumbran ahora el futuro? Bueno, este año ya se está cerrando ¿Qué esperan del 2022? La verdad que predecir eso es imposible Es un poco arriesgado Pero si pudimos pasar el 19 y 20 y 21 Con todos los pormenores que nos acompañaron Yo calculo que estamos preparados para pasar cualquier cosa Estamos bien, bien profesionalmente Y la calidad de persona del profesional farmacéutico Ha demostrado en esta pandemia que está preparado para todo ¿Cómo la han pasado las farmacias? Es decir, las empresas, las pymes En esta situación ¿Hubo cierres? ¿Han sobrevivido? ¿Han podido enfrentar los desafíos? ¿Cierres? Por suerte no Se ha trabajado mucho Muchas horas Se han tenido que convertir Para adaptarse como todo comercio Para la seguridad de su personal Y han mejorado en ese caso La presentación para poder atender a la mayor cantidad posible Nos encontramos de repente con mucha gente Que no era cliente de la farmacia Que nos abordó Y muchas veces nos sobrepasó en la capacidad de atención Pero hicimos lo posible para que todos se fueran con su medicación Mejoramos, mejoramos mucho en el tema de atención en ese sentido Porque nos debordó la cantidad de gente que vino Que confió en la farmacia para hacerse atender Y para consultar durante la pandemia Me imagino que también desde un punto de vista siempre El farmacéutico es también un poco contenedor o psicólogo Para decir una palabra quizás un poco exagerada Pero en esta época se acrecentó más ese contacto con el paciente Estamos preparados para eso Es un referente del sistema de salud Que mundialmente está considerado uno de los De primera barrera Para la atención y para la contención del paciente En este momento se vislumbró Que la preparación de tantos años Dio su resultado en el primer frente de batalla para la pandemia Hemos leído y estábamos siguiendo un poco la información Con respecto a un planteo judicial Que hizo el colegio de farmacéuticos Es decir, los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires Con respecto a Pharmacity Hubo un fallo de la corte a favor ¿Cómo ven ese fallo judicial? Y ese tema, que fue muy caliente Por lo menos esa era la impresión que nos daba a nosotros Cuando hablábamos con referentes del sector Nos sentíamos mal en el sentido de que Nosotros teníamos un fallo de la Suprema Corte De la provincia de Buenos Aires Y después, como históricamente Había habido un fallo histórico Nada más que en donde una empresa privada Fuera contra una ley provincial Y nos encontramos con una empresa Que fue en contra de una ley Que está hace años Y que da la llegada del medicamento a todo el mundo Porque distribuye la farmacia homogéneamente Y no en los puntos económicamente viables Nada más Pharmacity en capital está en los lugares Donde le conviene estar No en donde la necesitan Bueno, la ley de la provincia de Buenos Aires Ejerce esa homogeneidad Para que la farmacia llegue a todos los puntos necesarios Por cantidad de gente Por espacio geográfico En cambio, Pharmacity lo que pide es el centro Es más, lugares como Simplicity Se han puesto en lugares céntricos No están en el fondo de la Ferrer O en González Catán Sino que están en el centro de San Justo Ramón Mejía, Morón No están en el lugar que la necesitan En cambio, la farmacia de barrio Está siempre ahí presente Para la primer consulta Cuando el médico no está Está siempre El farmacéutico está A ustedes, bueno Ustedes no tienen responsabilidad inmediata Pero ¿Qué pasa con el precio de los medicamentos? Ustedes no son formadores de precios Pero bueno La gente llega a la ventanilla y a veces La red social de horas sociales Abarca mucho en la Argentina Y tiene llegada Y hay medicamentos para todos los gustos De buena calidad Y tenemos distintos precios Siempre de las farmacias Se trata de que el paciente Se vaya con el medicamento No somos formadores de precios Como bien decís Tenés precios de todas buenas marcas Y de distintos Y además basándose creo que en la droga Consultando por la droga La receta por monodroga Ayuda mucho a que el paciente Llegue al medicamento Si bien el médico todavía tiene la potestad De elegir la marca Con la monodroga Se le puede abrir un abanico De una longitud de precios En donde el paciente puede elegir Qué llevar Queremos agradecer estos minutos Y bueno Seguiremos charlando en otra oportunidad Muchísimas gracias Muchas gracias Y bienvenidos a la casa Y siempre las puertas abiertas para ustedes Estábamos hablando aquí en sexto día Con el presidente del Colegio de Farmacéuticos De La Matanza Armando Mastro Giovanni Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1